¡Suscríbete! 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 Batidora No se le metí la cara con los pelos No se le metí la cara con los pelos No se le metí la cara con los pelos Parece el escobero del tren de la escoba Hola soy Roque, soy Zoray Mon Y yo soy Greigreta y tengo 7 años Hoy os voy a dar muchas ideas para que no me dudéis en casa Antes no podíamos jugar casi siempre porque teníamos actividades para hacer Y ahora podemos jugar mucho tiempo con los juguetes Que a lo mejor están hasta nuevos porque no hemos tenido tiempo Bueno, también podemos hacer esto Que es muy divertido Que tiene muchísimo O si no tenéis esto Lo hacéis con garbanzos, lentejas, papeles Y lo pegáis en un follo Y hacéis manualidades Bueno, también el concurso Y también podéis pintar sin que haya concursos Podéis hacer este dibujo Que es el arco iris Que es el más famoso Para decir a todos los niños Que todo va a salir bien Y si no tenéis el cantimedio O lo dibujáis Y si lo queréis más grande O lo juntáis más sólido Para tener más grande Y luego lo pegáis en el balcón En la ventana O donde sea Bueno También hay un concurso Que es de la buena muerte La amargura de la costadilla Que hacéis un dibujito relacionado Bueno Yo he hecho el cristo Porque Porque es el cristo Es nuestro cristo Bueno También Y lo mandáis a donde? Y lo mandáis a Facebook En la página Luego también hay otro concurso Que es el del ayuntamiento Que hacéis la princesa Disney Y hacéis un Y lo mandáis a la página Del ayuntamiento Y le hagáis un vídeo Para que la Para que veamos A los niños divirtiéndose ¡Obo! El nuevo coronavirus COVID-19 Apareció en China En diciembre de 2019 En España El primer caso Se detectó a finales de enero Para contenerlo Es necesario Que todos nos comportemos De forma responsable Los síntomas más comunes Incluyen fiebre Tos Y sensación de falta de aire Normalmente Los síntomas Son leves Los casos más graves Se dan en personas mayores O que tienen alguna enfermedad Por ejemplo Del corazón Del pulmón O problemas de inmunidad Siguiendo estas sencillas recomendaciones Evitaremos que el nuevo coronavirus Se propague Lávate las manos Con agua y jabón Al toser o estornudar Cúbrete la boca y la nariz Con la parte interna de tu brazo Usa pañuelos desechables Y tíralos tras su uso Evita tocarte los ojos La nariz y la boca Ya que las manos Facilitan su transmisión Y no viajes Si no es imprescindible Este es un problema global En España Como en todos los países Estamos realizando Un gran esfuerzo De coordinación y cooperación Para su control Y contención Sigue las recomendaciones Del Ministerio de Sanidad Y de las autoridades sanitarias De tu comunidad autónoma Juntos Vamos a conseguirlo Bueno compañeros Aquí estoy En este vídeo Porque lo he hecho mucho de menos Y quería por lo menos Deciroslo Sobre todo A todos los compañeros De los medios de comunicación A vosotros De Multimedia Y sobre todo A mi compi Belén Que te he hecho mucho de menos Aquí estoy En mi casa Recluida Como todas nosotros Y nada ¿Y a qué me dedico? Pues me dedico A leer A leer Ustedes saben Que me gusta mucho La lectura Estoy leyendo Pues a Emilia Pardo Bazán Que es una Bueno estoy leyendo Todas las mujeres Feministas de la historia Que han conseguido algo Y que han luchado Por el feminismo Y lo intercalo Con JJ Benitez Tengo todos los libros De JJ Benitez Y el último El diario de Liceo Y bueno Pues aquí lo intercalo Pero además Pues también Me dedico a hacer de comer Hoy he hecho Un bizcocho De mandarines Y jengibre Ayer un cordero adorno Bueno pues todos los días Hago una recetita nueva Aquí en mi casa Que así me estoy poniendo Y como siempre Con música Con música Porque la música Lo que hace Que nos despejemos De estos De estos momentos Tan difíciles Yo Me quedo en casa Un beso Muy grande Pasarlo Lo mejor posible Dentro de casa Haciendo Lo que nunca podéis hacer Porque estamos trabajando Y estamos en la calle Pues escuchar música Leer Hablar con los amigos Yo estoy en un montón De grupos de whatsapp Que escribimos poesía Escribimos relatos cortos Hacemos videoconferencias O sea Lo que no se puede hacer nunca Y siempre nos quejamos De que no hay tiempo Pues ahora tenemos tiempo De hacer De todo Un besito compañero Que os sea leve el trabajo Un besito muy grande Yo Me quedo en casa Quédate en casa Tranquilito ahí Bailando bachada Con tu gente Te dice Yo me quedo en casa Muy en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Casa y 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 salvar vidas el resto viene después y cuando esto lo pasemos verás qué bonito que va a ser todos valorando la vida que es lo más grande que puedas tener él además de aprovechar su tiempo para estudiar va a volver a ver todas las temporadas de The Walking Dead, acepto el reto y quédate en casa cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera como si se parató y con esa sonrisa que nunca se olvida y eraste y te vi y ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en dinero cuando sé que no son míos y me muero el destino no nos tiene que importar y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero que de pronto se dé un día y yo te espero el destino no nos tiene que importar a ver es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo tendremos que hacerlo gorda que estoy de guardia porque hay servicio mínimo y tengo que ir así que ya nos veremos mamá que escúchame que me voy a quedar en madrid que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí vale día 3 teletrabajando pues sí aquí estamos trabajando desde casita pero ni tan mal en cuanto pueda voy a verte vale abuela habéis visto los que se ofrecen a cuidar niñas de hacer la compra la gente es genial a ver mi cumpleaños puede esperar o sea lo importante ahora es parar esto si el médico te ha dicho que está todo bien pues tú confía en ellos que son los que saben vale mi amor pero no cojas ni metro ni bus ni nada y cuídate mucho piensa que aunque sea duro cada día estamos un día más cerca de pararlo y que te quiero mucho si te proteges tú proteges a los demás este virus lo paramos unidos Belén y no estamos haciendo absolutamente nada porque estamos en cuarentena más muertos de las cocinadas bueno yo no yo estoy trabajando como una loca no me ves el jepeto como loca mamá de vez en cuando juega al backgammon conmigo la meto siempre unas palizas menos estas últimas dos entonces aquí está ella muerta de lasco y cansadísima y aquí está el personaje el personaje el pavo yo trabajo desde casa hago ejercicio en casa y me quedo en casa sí Dios me aburro me aburro voy a cocinar algo porque me aburro me aburro mira aquí está el gato oye está más tranquilito el cookie cookie hola mira niña mira 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 como me cree por favor en estos días quédate en casa nos ayudarás a todos yo además de aprovechar mi tiempo para hacer deberes estoy volviendo a ver todas las temporadas de juegos de trono acepte el reto y quédate en casa por calessi por calessi muy buenas tardes a todos aquí estamos para explicaros cómo hacer una el patrón de una farda de flamenca una falda básica en este caso la falda que estamos realizando es con unos volantes canastero si queréis continuar viendo los paso a paso y cómo se hace lo podéis encontrar en la página de facebook por favor pero claro como estamos como estamos en esta situación queremos que todo el mundo pase un rato agradable y eche la mente atrás y se distraiga con otras actividades vamos a empezar tomando las medidas para la falda que necesitamos en este caso el contorno de cintura ¿vale? y necesitamos el contorno de cadera el contorno de cadera se mide justo por encima del culo ¿vale? en este caso tiene un contorno de cintura de 60 cm y un contorno de cadera de 85 cm ¿vale? esa medida la dividimos entre 4 cm la del contorno de cintura que es 60 cm entre 4 nos da 15 cm y el de cadera que es 85 cm entre 4 nos da 21,25 cm ¿vale? aquí podéis ver que tenemos otras varias medidas que es la bajada de cadera la bajada de cadera utilizamos más o menos yo suelo utilizar una medida estándar que es en las personas de estatura normal o estatura media son 16 cm y en personas más grandes entre 16 y 18 cm ¡Por calés! ¡Por calés! ¡Sí! ¡Sí! de mi reciente libro titulado los pétalos del verbo a la tierra tiene una cita de Homero que dice a la tierra madre universal gracias a ti se vuelven los hombres hijos Únete al reto y quédate en casa Hola, ¿podrías recomendarme una película para ver con mi hijo? Quédate en casa Mándanos tu agradecimiento a los sanitarios ¿Qué tipo de música podría escuchar? Recomiéndame una buena serie de televisión para estos días Mándanos un vídeo para saber cómo pasas el tiempo en tu casa Quédate en casa Mándanos un vídeo diciéndole a esa persona que tanto quieres cuánto la quieres Hola, enviándonos un vídeo con el mensaje Quédate en casa Enseñanos qué haces para no aburrirte Pues lo que estaba yo pensando que si nos tenemos que quedar en casa ¿Por qué no me mandas una receta? Súmate al reto y quédate en casa Hey, ¿qué pasa? Llevamos varios días confinados varios días encerrados en casa y ya empezamos a echar de menos a los amigos a los compañeros del cole a los compañeros muchas veces del trabajo a esos primos tan pesados que antes no aguantábamos pero que ahora los echamos muchísimo de menos pues si te quieres poner en contacto con ellos y quieres hacerlo a través de Canal San Roque mándanos un vídeo, mándanos un saludo para ellos, para esos familiares y amigos que tanto estás echando de menos Únete al reto Quédate en casa Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad Además, televisión a la carta las últimas noticias Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más